Empieza, muy lento, levanta los talones, ese que debes hacer, ok, agrupado, plan, ok, pino, op, abrir, bien, bajar, bajar la escuadra, 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 op, y pecho arriba, pecho, clic, cerrar las piernas, ok, cambia de una mano, op, sacar, y cerrar, cierra, 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 no me tiras abajo, estira el brazo, no, estira el brazo, estira las piernas, 7, cerrar las piernas, cerrar, pero cuidado, cuando te digo, estira el brazo, yo voy a cogerte los dedos, tú mira,